Toda persona que se ocupa de la medicina debe saber que su ocupación es muy noble. En general, el que emprende una carrera médica lo hace por amor a los seres. Estas personas deben cuidarse mucho de no caer en la trampa del orgullo. Solo el Creador es el que determina quién vivirá y quién morirá. Y solo él es el que determina cuántos sufrimientos debe el enfermo tener y pasar, si se sanará o no, etc. Esto es tan importante, tanto para los médicos, las enfermeras y para los pacientes, para toda persona. Todo está en las manos del Creador. Todo, de hecho, Maimonides, conocido como el Rambam, que era uno de los grandes sabios de la Torah, y era médico. Y él escribió una plegaria especial para el médico antes de empezar su trabajo. Para entregarse a las manos del Creador y reconocer que el verdadero médico es el uno y único. Y él es un emisario. Entonces, por lo tanto, el médico debe rezar cada día antes de empezar su trabajo. Pedirle al Creador que le ayude a ser un buen emisario y no tener ningún inconveniente en sus manos. El Creador le dé el consejo correcto para conducirse cada caso que tenga que atender que de verdad sea una herramienta en las manos del Creador. Y de hecho, esto se aplica a cada profesión.